Disfrutando, estoy pasando por un momento personal lindo también, fui papá hace poquito, así que tratando de disfrutar y de tomarlo con la responsabilidad que conlleva tener el escudo limpo. ¿Cómo están en realidad para el sábado? ¿Cómo vivieron esta semana? Se vive de una manera diferente, teniendo en cuenta que el objetivo del año para los hinchas es el ascenso, pero el sábado es un buen desafío. Sí, la responsabilidad nuestra es ascender, volver a poner o limpo a donde corresponde, pero creo que lo venimos llevando bastante tranquilo, no nos hemos vuelto locos con pensar que el rival que tenemos enfrente, obviamente lo respetamos y entendemos lo que jugamos, pero es un partido de fútbol, hay que estar tranquilos porque si no te comas. ¿Sabes todo lo que se habla en Buenos Aires de Boca y más en esta situación? ¿Pueden jugar a favor de ustedes o también a favor de ellos en el sentido de que tendrán hambre de revancha? Sí, sí, están en un momento delicado también. No sé si es positivo o negativo eso, porque bueno, esos monstruos, la jerarquía que tienen por ahí, enojados, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro y los vamos a respetar e intentar ganar, que siempre jugamos al truco y te quiero ganar. Vamos a tener que hacer un partido más largo por la dinámica y el ritmo que pueden tener ellos, por el tipo de rivales que tienen cada fin de semana, pero después, ya te digo, es saber manejar los tiempos y estar tranquilo. ¿Te preparás por una definición, si lo hay? Y bueno, siempre trabajamos todo lo que es, las pelotas paradas, penales, evaluamos muchas cosas, así que sí, en el transcurso de esta semana ya estuvimos viendo algunas cosas, así que bueno. ¿Pedís camiseta a cambio o no? Después de lo que se habló en estas horas, no. Claramente no, no, no. A mí personalmente no me gusta, pero bueno, creo que está, no hay más que decir. No hay margen de error, ¿me hizo? Claro, no hay que decir. No creo que si ganemos tampoco no lleven las camisetas, así que... Fentejarán a ustedes que es lo más lindo y bueno, obviamente la aventura o el desafío en sí. Ojalá, ojalá sí sea. Ojalá, ojalá sí sea.